Sí, entonces esperamos hacer algo así con un mal. Los dejo con ellos para que les den toda la información acerca del evento. La situación es de posibilidades de a lo mejor un 70% de aforo. El día jueves arrancamos con un aforo de 50%. Nos autoricen un 10, un 20 o hasta un 30% más. Entonces, por si vivíamos con la venta. De siempre seguir reglas, de siempre decir, Yuridia va a iniciar su gira aquí en Juliacán. Me imagino a todo el mundo de preguntas que le han de tener a ella. De que, oye, ¿con qué te vas a presentar? ¿Qué tipo de canciones regionales? Y la primicia es que aquí en Falén de Juliacán Es la primer sede a nivel nacional que va a contar con el nuevo tour. Lleva varias canciones regionales. Las localidades son numeradas. No hay un límite de boletos de compra. Por lo regular, ese límite lo ponemos nosotros en el Palenque de noviembre. Esta vez, Palenque de Juliacán nos brinda las instalaciones Para poder llevar a cabo estos dos eventos. Son los mismos protocolos que nos pide el mismo protección civil. 12 de la noche más o menos se inicia el concierto. 3.30 es el permiso como horario más extendido. Entonces, muy probablemente, Miguel y Miguel, Pues toque alrededor de una hora 15 más o menos. Se puede extender a lo mejor hasta una hora y media. Pero Ramón, pues, su show es de dos horas. Así es. Este jueves 27 de enero la iniciamos físicamente en Hotel San Marcos en horario de 11 a 7. Los sábados será de 11 a 5. Domingo descansamos. Y en línea, ese sí es 24 horas. Lo doy ticket de star.com.mx La pandemia nos dé tregua para ahora en marzo. Y la posibilidad de que haya una rueda de prensa y un acercamiento más real con los medios de comunicación. El VIP 1.950, el oro 1.550, el plata 1.100 y el general 4.50. Lo que viene siendo Ramón Ayala con Miguel y Miguel, el VIP 1.800, el oro 1.400, plata 950 y el general 380. De verdad que se van a sorprender. Los quieren. El 19 de marzo. Para conseguir una verdad. Para conseguir una rueda de prensa,